Que desencanto más hondo, que desconsuelo vulgar de ganas de echarme en el suelo y ponerme a llorar Cansado de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi fe La vida estumba de sueños con cruces que abiertas preguntan pa' qué Y pensar en mi niñez, tanto ambiciones y al soñar por qué tanta ilusión Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas Que en la cuna me canto, de lo ansiado solo alcance un amor Y cuando lo alcance me traiciono Yo hubiera dado mi vida para salvar la ilusión Fue el único sol de esperanza que tuvo mi fe Mi amor, dulce consuelo, del que nada alcanza Sueño bendito, que me hizo traición Yo vivo muerto hace mucho, no siento ni escucho a mi corazón Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas Que en la cuna me canto, de lo ansiado solo alcance un amor Y cuando lo alcance me traiciono Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas